Lo prometido es deuda, así que ya está aquí Evelyn Cáceres, es escritora y en esta intención de ponerle ese toque cultural a uno más uno, viene a hablarnos de un libro muy lindo que se llama Leo con Dibujos. Evelyn, bienvenida a uno más uno y de inmediato cuéntanos de qué se trata este libro. Buenos días, yo feliz de estar aquí con ustedes y con toda su audiencia y bueno, he venido a presentarles este libro que es mi primer hijo literario, se llama Leo con Dibujos, es el primer volumen y es un libro muy especial porque he tratado en él de enfocarme a los niños pequeños, primeros lectores que aunque no sepan leer, con esta modalidad de cuentos iconográficos pueden participar en la lectura. ¿Qué te inspira para, por qué la literatura infantil? Mira, yo creo que es una pasión que tengo desde niña, un poco dormida después de algunos años de dedicarme a otras cosas, con el nacimiento de mi niña como que eso me motiva a volver a lo que es mi pasión y decido emprender tanto en la autoría de libros para niños, que es la literatura infantil, como en la parte de los cuentacuentos. ¿Y de qué se trata esto de leer con dibujos? Cuéntale un poco a la audiencia, dices que el libro lo pueden leer los niños aunque todavía no dominen la lectura. Así es, mira, eso se llama cuentos iconográficos o pictográficos y en ellos, si se puede ver en cámara, pues los niños, como ven algunas de las palabras, las hemos cambiado por dibujitos muy sencillos y entonces con el acompañamiento de un adulto, ya sea profesor en las escuelas, porque es un material muy didáctico o en las casas, como el hermanito, la mamá, el papá, los abuelos, ellos pueden participar leyendo, entre comillas, los dibujitos que pueden interpretar. Entonces, esto es muy bonito porque el niño va creciendo con el libro. Y va asociando las imágenes con las palabras. Exacto, pero luego va a poder leer completo el libro, porque a medida que va aprendiendo a leer, pues como la mía, que comenzó haciéndolo solamente con los dibujitos y ya ahora lo leía. ¿Qué edad tiene tu nena? Seis. Miren, lo interesante y la diferencia es, porque bueno, los libros, algunos siempre tienen imágenes, es que en cada oración va colocando figuras y si uno lee las figuras y de manera transversal, puede formar la oración y entender cuál es como el mensaje principal. Así es. Lo chulo también de este libro es que tiene tres cuentos, no es uno solo, sino tres. Hay uno que es de princesas y caballeros y sobre todo lo importante es que está muy centrado en valores. Ese de princesas y caballeros se llama la princesa sin modales y trata de la historia de una princesa que no se comporta para nada bien y entonces un primo de ella, que es un caballero, le va a enseñar buenos modales de una manera jocosa, divertida, pero muy al punto de lo que queremos que quede en las cabecitas de los pequeños. Hay otra historia muy bonita, se llama Insón de Paz y trata sobre los indios taínos. Y ahí hay elementos muy importantes sobre la cultura de nuestros primeros pobladores y un tema que creo que es importante poner sobre la mesa para los niños que es el bullying y cómo hacerle frente. Y ahí pues el indio Macorix de la tribu de los taínos hará frente al bullying pero en insón de paz, como se llama el cuento. El tercer cuento se llama ¿Quién es más importante? y trata de las profesiones u oficios de manera jocosa también. Los niños aprenden que todas las profesiones son importantes porque cada uno contribuye con su trabajo a la comunidad. Importante ver este punto de cómo desde la literatura infantil también se van construyendo esos imaginarios y referentes porque hoy día hablamos de crisis de valores, hablamos de una sociedad excesivamente violenta. De hecho, las niñas y las niñas, evidentemente receptores, hipersectores de toda esa violencia, las reproducen en los entornos escolares más mínimos. O sea, conocemos de planteles educativos, de guarderías, maternales, cuidos, desde donde ya comienzan a ejercerse elementos como el bullying. ¿Esta experiencia, además de la publicación del mismo, tiene alguna estrategia de vinculación y articulación con colectivos de pedagogos, de educadores? Sí, mira, el lanzamiento del libro como tal fue ahora a principios del mes pasado en una plaza comercial. Fue todo un éxito, gracias a Dios. Se dieron cita muchas familias que ya tienen en sus manos este libro y ahora la estrategia es, estamos visitando colegios y, bueno, en esa temporada de verano, los campamentos, llevando tanto el cuentacuentos como una obra teatral que hemos montado para uno de los cuentos, el de la princesa sin modales. La idea es, porque el material, como les digo, es sumamente didáctico, que esto pueda llegar a la mayor cantidad de personas y ojalá también poder vincular a las autoridades que tienen que ver con educación, porque realmente entiendo, no porque sea mi obra, pero... No, pero la metodología es interesante, es novedosa. Sí, que es novedosa, que ayuda a que los niños se motiven a la lectura de una manera divertida y que es muy didáctico. Realmente es un material que vale la pena que tengamos en casa y en las escuelas. Deja de contacto contigo, Evelyn, aprovechando que ya lo promueve. ¿Y dónde pueden conseguir el libro? Porque yo sé que mucha gente estará en su casa impaciente. ¿Y dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cuánto cuesta? Y todo eso. Mira, el libro tiene un costo de 500 pesos solamente. Como les digo, tiene tres historias en uno, así que una gana. Muy bien, la verdad que sí. Y lo pueden conseguir en la librería Cuesta, en la librería que se llama Book Time y en la Trinitaria. Y directamente conmigo, en mis redes sociales, yo estoy en Instagram como Evelyn Cáceres Oficial. Evelyn con iLatina. Evelyn Cáceres Oficial. Pues por ahí, tanto para contactarlo, no solamente para la adquisición, sino también centros educativos, campamentos de verano y coordinación, sumamente importante. Y familias, porque yo soy una que voy a comprar este libro para mis hijos, ya mismo. Evelyn, luego de esta obra, tu obra prima, ¿qué elementos tienes? ¿Sigues incursionando en el mundo de la literatura? Hay algunas otras producciones o inquietudes que ya tienes. Y esa mujer está recién parida. No, no estoy recién parida. Del libro, del libro. Ah, bueno, sí, sí. Pero realmente soy inquieta en eso. Y te cuento que ya hay una obra por ahí para un banco muy importante del país, que ya está, digamos que cocinándose lo que va a pasar con ella, en educación financiera, que es uno de los temas que me apasiona. Para niños. Educación financiera para niños. ¿Eso sería para niños y niñas también? Sí, sigo en eso. Sigue en literatura infantil. Sí, en literatura infantil, eso es lo que me gusta realmente. Es interesante. Y para el año que viene, vengo con un proyecto muy lindo, pero no puedo decir nada. Ah, por el fin, pero bueno, cuando ya esté más listo, entonces vienes aquí también. Y ahora hemos llegado al final. Muchísimas gracias a la escritora Evelyn Cáceres por compartir esta propuesta. Los mejores augurios para la previsión del libro y también para el impacto que pueda tener en la sociedad. Por favor, lo necesitamos. A ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda esta semana. La invitación es a que tengan un buen fin de semana, en paz, tranquilos. Prudencia, las cafeteras. Disfrutando con sus familiares y seres queridos. Ya el lunes a las 7 en punto de la mañana. Entonces esperamos contar nueva vez con el favor de esa audiencia por aquí, por Teleantillas. Nos vemos. Así es. ¡Gracias!